que onda raza hoy quiero enseñarles mi primer amplificador este maestro gm05 tiene la bocina tronada y le fallan algunos algunas perillitas pero todavía se puede usar este lo tengo conectado a ese gabinete martian decido usar ese de la comparación ese salio mas brillante y para la grabación de esta cosa yo creo que vamos a necesitar esa presencia sobres y 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